En el único convento, tras los muros, son los ruidos, hoy se deja mejor, se decide hacer, son las huestes que preparan San Martín para luchar en San Lorenzo, en Clarín, el cliente sonó y la voz del raquete para que ordenó. San Martín para luchar en San Lorenzo Y nuestros ganaderos, mañados de la gloria, inscriben en la historia su máquina mejor. San Martín para luchar en San Lorenzo En el único convento, en San Lorenzo y la voz del raquete para que ordenó. En el único convento, en San Lorenzo y la voz del raquete para que ordenó. San Martín para luchar en San Lorenzo y la voz del raquete para que ordenó. San Martín para luchar en San Lorenzo y la voz del raquete para que ordenó. 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 Peñeca me daba La voz del raquete La voz del raquete La voz del raquete los arcas Todos cabjanos Son ¡Suscríbete! 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 Hacemos de olvidar Las malvinas argentinas Trama el viento y rupe el mar Y de aquellos horizontes Les enseñan de arrancar Que su blanco está en los montes Que su azul se quille el mar Por asente, por vencido Bajo extraño en pabellón Ningún suelo más querido De la patria en la extensión ¿Quién nos habla aquí de olvido De renuncia, de perdón Ningún suelo más querido De la patria en la extensión Rompa el viento de legrinas Con un sol nuestro ideal Las malvinas argentinas De los niños ya encontrarán Y ante el sol de nuestro emblema Con un sol de nuestro emblema De la patria en la extensión De la patria en la extensión De la patria en la extensión Y ante el sol de nuestro emblema De su paro nacional ¡Gracias! 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 ¡Gracias!